de las mujeres de Eurolat. Y en esta primera actividad del año, pandemia mediante, vamos a comenzar a trabajar este tema tan sentido y delicado como es el impacto del COVID-19 en las mujeres, con el objetivo de realizar algunos aportes sobre la temática de género en este marco de pandemia mundial. Esto ha revelado aún más la injusta distribución, la distribución social del cuidado, algo que se ha hablado tanto en esta pandemia, el tema del cuidado. Aumentaron para las mujeres las cargas del cuidado y también la violencia en todas sus formas. Aumentó el nivel de desempleo. En definitiva, aumentó la precariedad de las mujeres. Para las mujeres y las niñas que antes de la emergencia por pandemia mundial se encontraban en situación de vulnerabilidad, dicha realidad se ha profundizado y sus efectos ahora son altísimos, se ven incrementados. El confinamiento, todas sabemos, y todas las mujeres están encerradas con sus maltratadores. Y en ese sentido vemos y nos damos cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para estas mujeres que han sufrido la violencia intrafamiliar. Intrafamiliar, ¿no? Y la violencia se prolonga y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor. Por ello, garantizar el derecho a una vida libre de violencia para mujeres y niñas estamos convencidas que es una obligación del Estado. Y la violencia tiene varias dimensiones. violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial. Y todas se vieron, además, agudizadas en esta pandemia. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe, uno de cada tres mujeres han experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y la Cepal dice que en 33 países de la región, durante el año 2019, la cifra de mujeres asesinadas superaba las 3.800. Terrible número, terrible número. En ese sentido, la ONU Mujeres ha hecho un llamado a los gobiernos, a la comunidad internacional, al sector privado y a otros actores para que prioricen la prevención, la atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro estrategias principales. El acceso a la atención, o sea, garantizar los servicios esenciales de atención, facilitar el acceso a las cortes y a los juzgados, y aquí puede aportar mucho nuestra querida panelista, ahora vicegobernadora, pero que ha sido jueza. La atención en los hospitales y en los servicios de salud, a consultorios jurídicos y al apoyo psicosocial. Las alianzas con organizaciones, organizaciones que trabajan permanentemente en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, cero tolerancia, dice ONU Mujeres, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, asegurando además que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y la sanción de la violencia. Invertir en prevención, aumentar la inversión en la prevención a través de programas de educación, campañas públicas, programas para empoderar a las mujeres y a las niñas. Todo ello, todo ello la verdad que es una urgencia y una necesidad planteada por ONU Mujeres. Por ello, es indispensable la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Esto ofrece la posibilidad de resolver estas crisis tan profundas a las que no ha llevado esta pandemia. Y las decisiones que no incluyen a las mujeres son parciales, son menos efectivas y sin duda que pueden ser más dañinas. Y aquí también tenemos números que nos dicen que la participación de las mujeres en el poder real es lo que marca la diferencia, ¿no? Y los números dicen que las instituciones del Estado en promedios regionales, un 30,6% de parlamentarias, un 28,5% en gabinetes ministeriales, un 15% de alcaldesas, 32% en el máximo tribunal de justicia. Por ello, creemos que los Estados deben redoblar los esfuerzos para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en los mecanismos de poder para hacer frente a esta crisis, ¿no? Cuando hablamos de quienes se ocupan de la salud en sus respectivos países también es muy bajo el número de países que tienen ministras de salud o que tienen funcionarios de salud de altos rangos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que las mujeres proporcionan la salud y los hombres la lideran. Bueno, son los números que nos marca esta situación de desigualdad, ¿no? Pero con diferentes acciones mostramos que somos mujeres de lucha en pos del bien común, de los derechos humanos fundamentales para las mujeres. Por ello, agradezco a las mujeres que hoy participan de este conversatorio y vamos a empezar a escucharlas con mucha atención. Ana Miranda es representante del bloque galego de Galiza en el Estado Español y secretaria de Política Internacional de esta formación. Eurodiputada, mandato cumplido, miembro de Eurolat y por rotación de escaños, a veces es más complicado para nosotros entender, por rotación de escaños volverá al Parlamento Europeo. Ana es una activista internacional feminista, antifascista, defensora de los derechos humanos, ha participado en varias misiones y en procesos de información a América Latina, así como también varias visitas a campamentos de refugiados. Ana, querida, gracias por estar con nosotras hoy, con nosotros, y bueno, te escuchamos en realidad, te escuchamos con atención. Muy buen día y muchísimas gracias, querida Julia Perié, por esta invitación. A ti que tanto hemos trabajado en la Asamblea Paritaria Eurolat, en la que participan los parlamentos de América Latina y el Parlamento Europeo, y hemos participado precisamente en los temas de género, en todas las temáticas de carácter social, en la lucha por los derechos humanos, allá donde se discutan, no importa el lugar porque son universales, y sobre todo hemos participado también en algo que nos atañe como sociedades, que es aquel informe famoso del derecho al agua, en el que ambas fuimos componentes. El año que viene entraré de nuevo en el Parlamento Europeo, en esa rotación, ya que nosotros somos del Bloco Nacionalista Galego, que es una organización política de izquierdas de Galiza, mi país, esa nación en el mundo que también tiene su presencia en Argentina, en la cantidad de galegas y galegos que nos están escuchando y que se fueron por la inmigración, se fueron por situaciones también de violencia económica, de guerras y de exilio, y eso también hay que acordarse, que la historia es de idas y vueltas. Y también agradecer mucho la participación con compañeras como las que están hoy, con las gobernadoras, con Paola, mujeres de Argentina y de Ecuador, y además con Paola he tenido una historia muy bonita, porque ella no lo sabe, pero ha sido Julia la que promovió que el Parlamento Europeo se moviera, también por su liberación, ella nos mandó el comunicado, y también vuestra compañera Pamela Aguirre, la diputada también del Eurolab, que es muy trabajadora, y nos alegramos de tu liberación, nos alegramos sobre todo de que esta sororidad entre mujeres ha existido en los momentos duros, no solamente cuando estamos en los buenos tiempos, y tiene que seguir existiendo. En estos momentos vemos como la pandemia tiene unos efectos brutales sobre la vida de las mujeres, sobre la vida de las niñas, sobre las sociedades. Hemos, atendiendo a esos datos que citabas, Julia, de ONU Mujeres, el 58% somos mujeres en el mundo, el mayor impacto ha sido en la protección social a las mujeres, y somos sin duda las más vulnerables, y más en determinadas partes del mundo, o en determinadas capas de la sociedad, como se ha visto, desde la economía informal hasta el sector sanitario o de los cuidados. El 89% de las niñas y niños del mundo han dejado de ir a la escuela en tiempo de pandemia, eso es un dato muy grave, y más en determinados países y zonas menos desarrolladas. Esta pandemia lo que ha dejado es ver un problema estructural de los cuidados que recayeron en las mujeres en su mayoría, y en el caso de Europa, por citar también datos que supongo que también es bueno contrastar entre ambos continentes, ya que este es un debate trasoceánico en el que hablamos de realidades, en el caso europeo, el 76% del personal sanitario son mujeres, y de la asistencial son mujeres, el 86%, es impresionante. Pero lo que hemos visto es que la pandemia ha provocado mayor precariedad, mayor vulnerabilidad, y sobre todo el confinamiento ha hecho que se produjeran excedencias en los trabajos, despidos, reducciones de jornadas, agravar todavía más la brecha salarial que ya existía y que fue denunciada en el Eurolat, en ONU Mujeres, en nuestras respectivas organizaciones políticas, todas somos de organizaciones políticas que defienden la igualdad, los derechos humanos y que defienden la justicia social, por suerte, porque hay mucha extrema derecha por ahí suelta, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, como hemos visto con los casos que ha pasado también con políticos y políticas que están en la cárcel o que están en el exilio, como el querido compañero Rafael Correa que está en Bruselas, o los compañeros catalanes o Milagro Sala a la que también hemos apoyado. Entonces, en este caso, la pandemia ha provocado el aumento, la sobrecarga de las tareas a las mujeres, la precariedad, el exceso de exclusión, más que el exceso, no, sino ha provocado la exclusión del mercado laboral a muchas, y los sectores afectados ya sabemos que han sido la economía informal, el sector de los servicios, el turismo, el sector sanitario, pero ha tocado, yo creo que ha tocado a todo y ha tocado a la igualdad retributiva, ha tocado a las condiciones de trabajo, a la expulsión en muchos casos del mercado laboral y más a partir de determinadas edades donde va a ser muy difícil que se vuelva a haber, que vuelva a haber una inserción laboral y ese, y lo que es más preocupante son, atendiendo también a esos datos de ONU Mujeres, es que el 47% de mujeres y niñas en el mundo puede que vayan a pasar por debajo del, 47 millones puedan pasar por debajo del umbral de la pobreza y eso es muy grave porque aumentará la brecha entre géneros y sobre todo provocará mayor miseria y nosotros desde luego desde las organizaciones políticas y desde las visiones que también en el Parlamento Europeo tengamos sobre el análisis de esta pandemia y las consecuencias de las mujeres lo que tenemos muy claro es que no podemos retroceder en los avances sociales en los cambios legislativos que se han dado por promover la igualdad no iguales en todo el mundo pero sí ciertos avances en los últimos años y sobre todo en estos cambios que se han conseguido de reconocimiento en las cuestiones como los derechos reproductivos y enhorabuena a las mujeres argentinas por esa lucha constante y por esa aprobación en ambas cámaras que ha dado la vuelta al mundo y yo de hecho aquí tengo una prueba de esa lucha que me dieron las compañeras gallegas de Argentina que son muchas y que son feministas y han estado también con ustedes y bueno lo que hemos visto también es que el machismo estructural que se da en nuestras sociedades es curioso que con la pandemia se ha manifestado de nuevo el confinamiento ha provocado un aumento de la violencia la situación en la que muchas mujeres se han quedado sin trabajo las que pueden hacer teletrabajo pero no todas han podido hacer teletrabajo porque no todos los trabajos son teletrabajo y sin embargo hemos visto como el sector asistencial y el sector sociosanitario ha dado el corazón las manos y todo en la pandemia sin que se valorase suficientemente y al mismo tiempo hemos visto estas situaciones pues de también de falta de democracia tecnológica porque no todo el mundo tiene acceso a internet ni tiene las mismas condiciones para poder realizar el teletrabajo como bien sabemos y entonces esto también ha provocado una vuelta a casa una vuelta al teletrabajo quien pueda no todo el mundo puede y esto provoca un doblamiento de tareas esto lo hemos visto pero lo que más quiero resaltar es que han sido o hemos sido sobre todo decirlo con voz de reconocimiento que las mujeres hemos sostenido la crisis de la pandemia porque la mayoría de los trabajos en los que tanto del sector alimentario como del sector sociosanitario y los que eran vitales para mantener las sociedades vivas se han mantenido gracias a las mujeres porque son trabajos feminizados al mismo tiempo ese sector de cuidados que demanda servicios públicos de calidad y que no se vuelva para atrás porque el riesgo de privatización va a estar ahí precisamente aprovechando las situaciones difíciles como hemos visto como siempre pasa cuando hay una crisis y aparecen los de siempre los hombres de negro como le llamamos los de siempre aprovecharse de la bajada de derechos aprovecharse de las bajadas salariales aprovecharse de las reformas laborales precisamente para mantener y continuar sus derechos en ese sentido el capitalismo lo tiene claro aquí lo hemos visto en Galicia muy claramente con la situación de las residencias y quiero comentarlo porque creo que es muy relevante de las residencias de personas mayores y de personas dependientes y también con el servicio de atención a domicilio que es de atención al hogar es un servicio que autoriza el gobierno gallego aquí sabéis que tenemos una comunidad autónoma como en el resto del Estado español en la que en muchos casos hay competencias en política social y en este caso en Galicia así es y se autoriza un servicio de atención a las personas mayores en su casa entonces se hacen unos convenios con empresas o con ayuntamientos determinados para atender estas mujeres del SAF no tuvieron atención no tuvieron protección suficiente con lo cual podían ser vectores de contagio y esta semana precisamente denunciábamos en el Parlamento Europeo su situación y su precariedad agravada precisamente en la pandemia pero en el caso de las residencias ha sido un negocio porque estaban privatizadas en manos de personas y de fondos de personas que no tienen escrúpulos y de fondos de inversión y hubo muchísimos fallecidos y esto implicó un aprovechamiento también de la pandemia por parte de determinadas empresas y determinados poderes que al final también se lucran en situaciones difíciles como ha sido esta crisis existencial esta crisis sanitaria y está pasando lo mismo estos días pues con el tema de las vacunas los escándalos de la monarquía vacunándose en Arabia Saudita o el hecho de algunas políticas o políticos que incluirá también una parte de de la iglesia que también hubo casos que es curioso que se han vacunado antes de tiempo entonces la picaresca también cómo funciona en un momento que tendríamos que tener la ética por encima de cualquier cosa en el que deberíamos defender esas vacunas como un bien global universal sin patentes con acceso universal a todo el mundo y reivindicar ese acceso sanitario entonces ya por ir acabando porque es para mí muy importante escuchar a la doctora Alejandra a la doctora Mireia y a mi querida Paola Pavón también estos problemas económicos sanitarios estos problemas del aislamiento de los movimientos en los movimientos de quedarse en la casa con los maltratadores en una situación de violencia de que los sistemas sanitarios estén sobrecargados de que la justicia esté parada en muchos casos porque el del trabajo así lo hizo pues hace que hayamos retrocedido en derechos sociales ayer mismo lo veíamos como en Madrid prohibían la manifestación del 8 de marzo cuando se ha dejado por ejemplo manifestaciones de neonazis o partidos de fútbol o conciertos es tan triste de que seamos siempre las mujeres que sabemos cuidar a los demás que sabemos cuidar de nosotras mismas pero que hemos demostrado que sin nosotras en este mundo en la pandemia no hubiese sobrevivido pues que se prohíba una manifestación de estas características en un momento tan importante en el que el reconocimiento y la apuesta por servicios públicos y por los derechos y la igualdad de las mujeres es muy importante entonces yo dejo aquí la conversación supongo que después tendremos un debate pero para alertar y para acabar con una frase que yo creo que todas conocemos y es la famosa frase de Simón de Beauvoir que dice no olvidéis nunca que bastará una crisis política económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen esos derechos nunca son adquiridos debéis de permanecer alerta durante toda la vida o sea que debemos de permanecer alerta y más en tiempo de pandemia gracias Ana querida sin duda estamos alerta siempre nosotras gracias muchas gracias bueno Paola es abogada de profesión magíster en políticas públicas comprometida con el servicio a la ciudadanía sobre todo lideró y participó como dirigente estudiantil en acciones contra las medidas antipopulares adoptadas por los gobiernos neoliberales en medio de estos espacios se involucró en procesos organizativos que la motivaron a la participación política y desde allí ha aportado en la consolidación de procesos participativos en barrios comunidades y juntas parroquiales de la provincia de Pichincha estamos hablando del Ecuador siendo gestora de desarrollo comunitario desde el gobierno provincial actuando a favor de los más excluidos de la provincia fue electa por votación popular en dos ocasiones como asambleísta por Pichincha por la revolución ciudadana periodos legislativos durante los cuales lideró y coordinó el grupo parlamentario por los derechos de la mujer por invitación del presidente Rafael Correa participó como secretaria nacional de gestión de la política en el gabinete presidencial gestión en que la que reafirmó su compromiso por la continuación de este proyecto revolucionario actualmente Paola es prefecta de la provincia de Pichincha por el periodo 2019 2023 y ganó las elecciones por supuesto por compromiso social por la revolución ciudadana lista 5 Paola quería que dijera lista 5 gracias querida Paola por estar aquí como siempre tu compromiso para nosotros es muy importante y bueno te escuchamos muy atentamente hola a todos a todas gracias querida Julia por este espacio por invitarnos por juntarnos además con estas dos visiones que me parecen interesantes desde legislativo en los espacios de Eurolat y también desde los ejecutivos como hoy con Alejandra tenemos la la posibilidad de compartir desde la gobernación y desde la prefectura de Pichincha nuestros aprendizajes en este año tan difícil yo quiero aprovechar Julia estuvo de cumpleaños la semana anterior querida Julia un abrazo nuestro abrazo nos congratulamos que en estos tiempos difíciles sigas cumpliendo años y sigas desde este espacio luchando y reivindicando nuestros derechos que alegría conocerte Alejandra y también decirte Ana muchas gracias por lo que hiciste es increíble esa sororidad que nos cobija y estoy convencida que estoy aquí estoy libre estoy ejerciendo mi cargo gracias a la comunidad internacional entre otras cosas y cuando compartimos dos amigas tan queridas como Julia y como Pamela estoy segura que estamos destinadas a conocernos y a estrechar nuestras relaciones yo quiero compartir algunas reflexiones desde lo que hemos vivido aquí en Ecuador y los retos que tuvimos que enfrentar las mujeres latinoamericanas en un contexto de desigualdades estructurales tan complejas y agudizadas en algunos países de nuestra región en los últimos años por políticas neoliberales y medidas económicas de ajuste que se impusieron como el caso paradigmático del Ecuador en estos cuatro años del régimen de Moreno la crisis mundial que estamos viviendo no es únicamente una crisis sanitaria una crisis económica sino es una crisis mucho más profunda que nos interpela y que nos debe llevar a actuar de manera urgente sobre las desigualdades estructurales con decisión política para incorporar plenamente en nuestras agendas las demandas locales y las demandas feministas en el Ecuador como ustedes saben estamos viviendo momentos cruciales estamos a puertas de una segunda vuelta electoral presidencial y es un momento decisivo para elegir entre un modelo que desmanteló los últimos cuatro años el Estado que priorizó el pago de la deuda externa priorizó los compromisos con el Fondo Monetario Internacional o podemos elegir avanzar en un modelo que coloque la protección de derechos que recupere los principios fundamentales del buen vivir colectivo y que establezca claramente una agenda para nosotras para las mujeres esta es una reflexión profunda que debemos hacerla porque no debemos pensar en políticas feministas si no cuestionamos las estructuras económicas las estructuras políticas las estructuras sociales y demandamos reformas reales en todos los ámbitos quien nos diga que podemos conjugar la flexibilización la precarización laboral las reducciones de los presupuestos para salud para educación para los cuidados que podemos conjugar la venta de bienes públicos la condonación de impuestos a las grandes fortunas la desregularización de una banca y una política sistemática de violencia policial con los derechos de las mujeres no ha comprendido la lucha histórica que llevamos adelante las mujeres por sociedades más justas y más dignas y ahí me encantó tu frase Ana porque tu frase de Simón de Beauvais nos coloca precisamente en esa disyuntivo en este sentido quiero referirme lamentablemente lo que ha significado este año para las mujeres en el Ecuador afrontando la crisis del COVID en este contexto de desmantelamiento del Estado de un Estado incapaz para proteger derechos humanos estamos casualmente cumpliendo un año de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia y la vulneración de los derechos a las mujeres a los niños y otros grupos de atención prioritaria cada vez han sido más visibles no sólo en la condición de garantía de derechos sino en las condiciones de vida que se precarizan día a día mientras el gobierno nacional del Ecuador respondió de manera contraria a todas las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos y adoptó medidas de austeridad de mayor reducción a la inversión social ahondando más la crisis sobre las mujeres durante estos últimos años los gobiernos locales y aquí quisiera hacer una contextualización sobre todo por el rol de Alejandra tenemos regímenes políticos distintos acá somos un Estado unitario no somos un Estado Federado los gobiernos locales que somos electos por votación popular dependemos de recursos del gobierno central no tenemos autonomía recaudatoria fiscal y tenemos políticas públicas locales competencias locales pero gran parte de las competencias en salud educación seguridad reposan en el gobierno central entonces los gobiernos locales tuvimos que enfrentar esta crisis primero sin los recursos y sin las competencias en el caso de salud de manera directa desde Pichincha desde nuestro gobierno provincial que cobija Quito la capital de los ecuatorianos adoptamos objetivos en la línea de proteger los derechos humanos de las mujeres e impulsar todas las capacidades que tengamos para poder revertir esas desigualdades históricas antes de la pandemia pensamos que algunas cuestiones relacionadas con la división sexual del trabajo se habían superado pero esta crisis nos demostró todo lo contrario a veces nos hacemos la pregunta si es que la pandemia empeoró nuestra situación o colocó el dedo en la llaga y permitió que nos desnudemos como sociedades durante este periodo de confinamiento las mujeres de nuestra provincia me señalaban recurrentemente como ahora sus casas se convirtieron en guarderías se convirtieron en escuelas se convirtieron en oficinas en fábricas en hospitales y que además con la nueva modalidad del teletrabajo esto se volvió una carga adicional para quienes ya llevaban casi por más del 80% en sus hombros la tarea del cuidado en este caso todo el trabajo doméstico terminó además con la tarea de cuidar hijos de cuidar además a nuestros enfermos por COVID porque todo el tema del cuidado lastimosamente sigue estando en los hombros de las mujeres y hemos tenido también que tocar y develar esa dolorosa realidad que tiene que ver con la violencia de género hoy más que nunca queda evidenciado que los hogares que se supone son los espacios más seguros para las mujeres terminan siendo los espacios más inseguros porque tuvieron que estar confinadas con sus agresores porque ahora ya no podían salir al trabajo no podían las niñas salir a los colegios tenían que convivir 24 horas con sus agresores en su hogar el 2020 nos dejó una secuela muy dolorosa en el Ecuador tuvimos 118 femicidios de los cuales los 20 estuvieron en nuestra provincia en la provincia de Pichincha y de lo que va el año nosotros ya hemos tenido que lamentar dos femicidios en nuestra provincia algo que ya decía Ana en su exposición las mujeres estuvimos más expuestas al contagio porque en la mayoría de los países somos las que nos ocupamos de las responsabilidades de los cuidados somos las enfermeras somos auxiliares en salud somos las trabajadoras remuneradas del hogar las que cuidamos niños ancianos personas con discapacidad somos las cajeras en los supermercados y eso nos debe llevar a reconocer que los cuidados son el pilar de la sociedad esto este ha sido de los grandes aprendizajes durante este año de pandemia estos son los trabajos esenciales para que funcione una sociedad y esos trabajos esenciales que permiten que la sociedad funcione están en nuestras manos están en nuestra carga otra realidad que evidenciamos es el menor acceso a la tecnología el menor acceso en la tecnología yo diría con dos componentes la una urbano versus rural esto ha sido muy doloroso nosotros tenemos un dato espeluznante más del 60% de nuestros niños están por fuera del régimen escolar este momento por la dificultad entre lo entre lo urbano lo rural los sectores periféricos porque ahí entra en cambio la connotación económica sus padres en el desempleo sin acceso a internet sin lograr que puedas tener megas en la casa y la otra la otra gran connotación tiene que ver en esta brecha digital que es más estructural entre hombres y mujeres quienes eran los que utilizaban la computadora quienes eran los que trabajaban quienes eran los que estaban más familiarizados con las TIC sin duda los hombres entonces también ahí hay una una gran brecha digital en el 2019 y yo creo que entre otras de las causas de tanto hostigamiento y persecución me convertí en la primera mujer perfecta y por lo tanto después de 73 años de esta cámara provincial soy la primera mujer electa desde que asumí mi mandato implementé políticas vinculadas a equiparar estas desigualdades estructurales y claro en esta lógica y en este marco nos llega la pandemia como hacía la aclaración antes sin los recursos sin las competencias necesarias pero estuvimos ahí en primera línea enfrentando esta emergencia desde lo más elemental primero el alimento pensando en los sectores más vulnerables los sectores más vulnerables que no podían acceder al alimento en un momento de tanta desesperación nunca habíamos enfrentado un confinamiento no sabíamos cómo teníamos que actuar frente a la escasez se paró el transporte y esto dificultó mucho el abastecimiento en nuestras ciudades entonces logramos generar mecanismos entre el sector rural de la provincia entre los pequeños productores agricultores y también ahí el rol fundamental de la economía popular y solidaria en donde sin duda el 80% tiene rostro de mujer logramos generar cadenas alimenticias para estar en los sectores más vulnerables de la provincia hace un año hace un año nosotros lanzamos como parte de nuestro programa nuestro programa de Pichincha territorio libre de violencia lanzamos en el marco de nuestro plan de erradicación de violencia de nuestra ordenanza nuestro centro Guarmi Pichincha Guarmi para quienes nos siguen de otros países significa mujer en quichua es Guarmi Pichincha y este es un centro que lo pensamos para proteger a mujeres víctimas de violencia con asistencia psicológica jurídica patrocinio judicial trabajadores sociales y nosotros lo inauguramos el 12 de marzo de hace un año y el 14 llegó la pandemia y nos confinaron entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema telefónico de Guarmi que en su primer momento no dimensionamos cuán importante iba a ser en nuestra provincia y empezamos a dar asistencia a las mujeres violentadas y pudimos detectar lo que estaba pasando en las casas no era normal tanta denuncia de violencia y esto también nos permitió desarrollar nuestro programa Canasta Roja que era la llamada de auxilio necesito una canasta roja eso significaba que esa mujer estaba siendo violentada pudimos desarrollar canasta roja y todo este año nos llevó a comprender la necesidad de una línea de emergencia como producto del aprendizaje de la pandemia en noviembre del año pasado en el marco del día de la no violencia contra las mujeres lanzamos ya nuestra línea de emergencia para violencia de género no había en el Ecuador sabemos que en otros países existían en Ecuador esta es la primera línea con enfoque de género una línea de emergencia para que la mujer marque desde cualquier línea telefónica de forma gratuita el 166 y llame y tengas al otro lado alguien que esté dispuesto a ayudarte en conexión con la policía para evitar los femicidios para evitar la violencia y también con una lógica de acompañamiento porque estamos en pandemia entonces teníamos que sacar mujeres imagínate mujeres en plena pandemia de sus hogares y lograr casas de acogida para que ellas sus hijos puedan para precautelar su vida imagínate para precautelar su vida poder ser acogidas en estos centros había más riesgo de que pierdan su vida en manos del agresor que pierdan su vida por el COVID eso es lo que hemos tenido que enfrentar las mujeres y este en lo personal como institución ha sido un año de aprendizaje muy fuerte nunca pensamos que íbamos a terminar con la línea gratuita no estaba en nuestros planes pero canasta roja y la pandemia nos dijo hay que hacerlo las mujeres necesitan una línea de emergencia y hoy está funcionando nuestra línea de emergencia 166 que es la primera en el Ecuador y me siento muy contenta de hacerlo desde Pichincha desde nuestro gobierno provincial estamos creciendo con Guarmi porque también la violencia en pandemia sigue creciendo con varios centros en el centro de Quito en varias parroquias rurales que también son parte de nuestro territorio ahora el 8 de marzo inauguraremos un nuevo Guarmi Pichincha en la parroquia de Calderón es una de las más grandes del distrito metropolitano de Quito perdón de Conocoto porque el de Calderón ya está funcionando y seguimos pensando pensando en nuestras mujeres yo quisiera ir cerrando esta intervención compartiendo esto que lo hemos hecho como gobierno provincial como hemos activado a las mujeres en la economía popular y solidaria hemos capacitado muchísimo también este es otro de los grandes aprendizajes como todos estábamos en casa generamos líneas de capacitación a través de las clases virtuales en Zoom esto fue muy impactante tuvimos mujeres interesadas en todas las áreas creo que este ha sido un proceso importante de formación y capacitación para nuestras mujeres en la provincia esas son también las bondades de lo que nos deja la pandemia como aprendizaje antes creíamos que todo lo teníamos que hacer de forma presencial que nuestras mujeres tenían que viajar de sus territorios hoy hemos llegado a muchos lugares que no habríamos pensado llegar gracias a la tecnología y las mujeres están ávidas de capacitación están ávidas de formación todo nuestro programa de prevención con la mascarilla lo hicimos con asociaciones de economía popular y solidaria no importamos mascarillas las elaboramos las preparamos porque buscábamos dos objetivos entregar mascarillas prevenir el COVID pero que también nuestras mujeres tengan algún tipo de ingreso y de trabajo para que puedan subsistir en esta pandemia hemos sido muy creativas y estamos muy contentas con los aprendizajes que nos deja esta pandemia pero también muy clara con lo que falta por hacer yo creo que es necesario recuperar políticas públicas con presupuestos públicos con perspectiva de género y con posibilidad de financiar adecuadamente las capacidades estatales para proteger nuestros derechos necesitamos una institucionalidad fuerte en materia de género y ahí tengo que decirte Julia que nosotros estamos con esta envidia sana de este ministerio que ustedes ya lo hicieron de manera manteniendo la distancia de lo que implica un gobierno central y un gobierno provincial cuando llegué me di cuenta que necesitaba una dirección de género y que necesitaba un guarmi pichincha y que necesitaba transversalizar la política de género y que para eso necesitaba institucionalidad tengo que decir con orgullo mi candidato mi candidato Andrés Arauz ha ofrecido ese ministerio nosotros quisiéramos conocer profundizar más cómo ha sido esta experiencia para ustedes en Argentina y obviamente en España lo tiene así que creemos que es necesaria institucionalidad para seguir trabajando en todas las áreas del Estado buscando transversalizar el enfoque de género tenemos que tomar medidas para proteger los derechos económicos de las mujeres sin autonomía económica todos nuestros derechos serán vulnerados las mujeres nos encontramos en situaciones de pobreza y ahí mi énfasis en hablar del modelo económico un modelo económico neoliberal no nos va a generar mejores condiciones a nosotras a nosotras como mujeres esto es evidente nosotros somos las más débiles de esa cadena y al ser las más débiles de la cadena somos las que como decía Ana nuestros derechos siempre serán cuestionados siempre nuestros derechos están en riesgo y yo cerraría en este sentido esta intervención colocando también algo que siempre debe estar en nuestra agenda y que tiene que ver con los temas de salud sexual y reproductiva y también los temas de violencia a estos temas la pandemia nos colocó están ahí y tenemos que quienes estamos desde la legislación desde la política pública ejerciendo nuestras funciones colocarlos como temas prioritarios no siempre la presencia de las mujeres en política o en un cargo público hace la diferencia la diferencia hace cuando esos problemas son nuestra prioridad muchas gracias gracias a vos querida Paola mucha claridad en tu en tu discurso en tu charla los números de Pichincha sin duda que duelen mucho ¿no? duelen mucho verdaderamente y quería hacer un breve un breve comentario Eva Perón decía que donde hay una necesidad nace un derecho y escuchándote todo lo que hiciste allí en Pichincha verdaderamente podemos decir que viste un derecho en cada una de las necesidades así que te felicitamos por tu compromiso por tu entrega por tu trabajo y bueno y aquí desde Argentina a disposición para llevar adelante ojalá se pueda las elecciones son un momento muy importante para toda Latinoamérica no solamente para Ecuador así que bueno también vamos a estar apoyándolo sin duda bueno Alejandra Rodenas está oculta ahora pero está ahí es la actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe es abogada ex jueza docente universitaria y política argentina y miembro del partido justicialista y ella no lo pone aquí en su en su currículum pero es poeta y música y lo hace muy bien a las dos cosas en el año 1983 con el retorno de la democracia Alejandra inicia su actividad política siendo miembro activa de la juventud universitaria peronista en la facultad de derecho en la Universidad Nacional de Rosario desde el año 1990 a la actualidad se ha desempeñado como docente nacional de Rosario en las cátedras de introducción al derecho desde el 1990 hasta la actualidad introducción a la filosofía también desde el 1990 hasta el 2008 filosofía del derecho y seminario de criminología en la facultad de derecho y en el posgrado de psicología forense de la facultad de psicología asimismo desempeñó Alejandra tareas de investigación en el centro de estudio de investigaciones de derechos humanos Juan Carlos Gardela que depende de la Universidad Nacional de Rosario inicia en el mismo tiempo en el mismo periodo su carrera en el poder judicial y se desempeñó como jueza del fuero penal en los tribunales provinciales entre octubre de 1999 y junio del 2017 y en ese año que hace Alejandra renuncia a su cargo de jueza y fue electa diputada nacional por su provincia la provincia de Santa Fe actualmente Alejandra es vicegobernadora de la provincia de Santa Fe te damos la bienvenida a este encuentro de el foro de mujeres de Eurolab Alejandra para nosotros es verdaderamente un honor un placer tenerte aquí y bueno te queremos escuchar gracias Alejandra querida muchas gracias bueno Paola te digo que me saqué la cámara pero te estuve escuchando porque justo tuve que hacer otras cosas en simultáneo porque bueno esta vida ajetreada que tenemos las mujeres en pandemia no es un dato menor sobre todo cuando hay que gestionar además bueno muchísimas gracias Julia digamos tu lugar en este parlamento del Mercosur nos representa con tanta solvencia y con tanta generosidad muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también a Samira Rafaela por ser parte de esta organización tan importante que nos da la oportunidad de conversar y de intercambiar experiencias que bueno me parece que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de escucharnos pero también sin pandemia hubiésemos estado todas en los lugares que estamos ahora compartiendo bueno es como medio largo el tema del currículum pero si hay algo que a mí me gustaría destacar con ustedes y compartir además de agradecerles claramente esta posibilidad de diálogo con ustedes es que a ver uno no no deja de ser quien es y de ir con sus experiencias a todos los ámbitos en los que después les toca interactuar en mi caso particular si bien la política partidaria es algo que estoy transitando ahora en este momento de mi vida si bien tuve dos soportes muy importantes a la hora de poder pensar estas cuestiones que nos aquejan a las mujeres en particular y en general a la sociedad desde dos lugares que para mí fueron muy fuertes uno fue la universidad digamos lo que fue el trabajo académico y la investigación y otro fue mi paso por el poder judicial que bueno sobre eso me quiero referir al final porque creo que merece una discusión importante el tema del poder judicial y después bueno en la vida pasan estas cosas yo tenía una suerte de asignatura pendiente no quiero hablar de mí pero cuando uno habla de uno también habla de tantas otras mujeres tenía una suerte de asignatura pendiente con la política porque había militado desde el 83 hasta el 90 como estudiante en la universidad pública acá en mi ciudad en Rosario provincia de Santa Fe y esa militancia en algún momento se vio interrumpida por algunas cuestiones que tuvieron que ver con las elecciones personales formar una familia tener un trabajo más estable y esto lo pongo entre comillas porque también tiene sus bemoles y bueno por eso fue que ingresé al poder judicial primero como empleada luego como funcionaria y desde el año 99-2000 hasta el 2017 que renuncié me desempeñé como magistrada del foro penal de la ciudad de Rosario después como decía Julia fui diputada y ahora soy vicegordadora de esta provincia en estos tránsitos que no son tránsitos pacíficos porque son los tránsitos que las mujeres además creo que siempre tenemos que estar aclarando que son tránsitos que van digamos de la mano de otros tránsitos afectivos que elegimos como en mi caso tener hijos ser madre y tener una pareja y llevar adelante todo lo que significa ese entramado familiar también es cierto que bueno y todas lo sabemos coordinar esos tránsitos con los tránsitos del ejercicio de la profesión obviamente no es simple ni vuelvo a repetir ni pacífico porque las tensiones están y que se reproducen incluso al interior de nuestra propia historia bueno con respecto a perdón me parece que se tocó tocaste algo que no tenía que haber tocado claramente no entiendo por qué perdón yo no entiendo porque si estaba todo bien tuviste que venir a hacer esto creo que está todo bien Alejandra se te escucha y se te ve divina está buena la foto estoy retando aquí en Tocol puso el dedo donde lo tenía que ponerlo pero no importa estas cosas pasan la virtualidad nos ha traído un detrás de la escena que que fuerte esto que nos está pasando pero a la vez me parece que está y lo mencionabas vos Julia y también lo mencionaba Ana que hay detrás del teletrabajo porque hay una duplicación de trabajo en el teletrabajo porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo hay algunos autores que hablan del teletrabajo como una nueva forma de disciplinamiento social y como una nueva forma de tenernos ancladas en algún lugar para que nuestra voz no se pueda replicar en otros lados o sea que también la pandemia trajo o exhibió asimetrías y también profundas paradojas ojalá que esta esta facilidad que tenemos de acceder al teletrabajo no implique que dejemos de estar en la calle que es también nuestro lugar de observación de comprensión y también de digamos de contemplación de las situaciones que tienen que ver con las respuestas que tenemos que dar desde la gestión o sea que el teletrabajo también es una paradoja para analizar bueno con respecto a la yo quiero ser muy sintética en estos temas cuáles son las emergencias que yo puedo vislumbrar fueron las grandes emergencias que puso de manifiesto el COVID-19 obviamente no quiero repetir porque ustedes ya lo han dicho pero desde hace tiempo veníamos diciendo que las mujeres sufren de manera asimétrica no solamente la crisis del COVID-19 sino todas las crisis la pandemia puso muy claramente esto en evidencia y ha generado impactos específicos sobre las mujeres y profundizados profundizados las desigualdades de género que eran preexistentes al COVID-19 y sobre todo tanto al interior de los hogares como al exterior de los hogares que esto es un tema fundamental ¿por qué la pandemia creo yo tuvo un impacto especialmente relevante entre las mujeres? yo ensayo algunas respuestas una tiene que ver claramente con lo que ustedes ya han dicho que las mujeres estamos en condiciones más precarias que los hombres en términos de empleo y en esta pandemia las más impactadas fueron las mujeres y las mujeres jóvenes que son las que tienen mayor nivel de precarización laboral en Argentina y específicamente en la provincia de Santa Fe también para los empleos formales hubo regulaciones excelentes regulaciones por parte de nuestro gobierno nacional como por ejemplo el sistema de ATP que significó para acompañar a las empresas en el pago de los salarios pero ante el empleo informal el salario no ha tenido el perdón el Estado no ha tenido tantas herramientas para sostener puestos que dependen de la actividad diaria e informal de las mujeres los empleos feminizados se han visto muy afectados sobre todo por el cierre de las escuelas y de espacios de cuidado chicos que se quedan en casa madres que tienen dos o tres hijos que implicó claramente para esas mujeres una sobrecarga de las tareas domésticas que le dedicamos tres veces esto está exactamente comprobado tres veces más tiempo que lo que los hombres le dedican al cuidado de sus hijos mantener este esto que ha sido el cuidado de los chicos dentro de los hogares ha hecho que nosotras tengamos que bajar nuestra productividad o que hay muchas mujeres que hayan tenido que renunciar a su trabajo hay estudios que demuestran incluso que muchas mujeres de cargos jerárquicos yo me incluyo pero igualmente tengo hijos grandes pero también las tareas del hogar que están tuvieron que retirarse del mercado laboral porque la mujer cuando tiene a cargo sus hijos obviamente es imposible que pueda llevar adelante semejante cantidad de demanda laboral 11 millones de mujeres fueron alcanzadas por la asistencia alimentaria en la Argentina esto es muy importante 11 millones de mujeres fueron alcanzadas por la asistencia alimentaria esto es algo que hay que ponderar del gobierno nacional y esta asistencia alimentaria lo importante también es que no solamente se dio desde el marco nación sino que se dio desde un marco de articulación con los gobiernos provinciales y locales que hicieron que la asistencia alimentaria llegase a los hogares realmente con el inicio al inicio de la pandemia yo recuerdo hoy creo que debe ser estamos casi a un año exacto de que se declaró el primer caso de COVID en la provincia de la cual soy vicegobernadora con lo cual recuerdo el pánico y no tengo temor de usar esta palabra el pánico que sentí marco que va a pasar Santa Fe es una provincia es una provincia con una fuerte digamos es una provincia potente en términos de lo que significan los movimientos sociales y sindicales con lo cual el temor era claramente tener la posibilidad de una revuelta social en ciernes porque sabía de un malestar que no iba a ser entendido porque si bien teníamos una atención clara que era sostener la trama productiva de salud y trabajo en la provincia de Santa Fe con la comisión de un comité de crisis y de comités departamentales para que esa ayuda alimentaria que venía de Nación llegara realmente entonces ahí acabo de mencionar dos medidas importantes de Nación la ayuda para las empresas a través de estos ATP y la ayuda alimentaria que se distribuyó equitativamente en todos los territorios yo creo que bueno con respecto a lo que significaron las DISP los ASP o sea es la terminología que nosotros usamos para las tensiones que se dieron entre el distanciamiento y el aislamiento tuvimos momentos de aislamiento social preventivo y momentos de distanciamiento y fuimos creando situaciones de aislamiento y de distanciamiento conforme las autoridades sanitarias de la Nación nos iban marcando los tiempos traducir esas medidas hacia y a todas ustedes les debe haber pasado traducir esas medidas hacia la sociedad civil y para que la sociedad lo entienda lo comprenda la tome como propia se apropie de esas necesidades fue realmente una tarea enorme y fue una tarea que tuvimos para la cual tuvimos que acudir claramente a la necesidad de la transmisión a través de los medios de comunicación que no siempre han jugado un rol favorable a la hora de ser claros con respecto a las necesidades de estos dispositivos había momentos que decretábamos el aislamiento porque teníamos que tener a la gente dentro de la casa y los medios de comunicación nos respondían con campañas desde prestigio y no solamente de desprestigio sino también de trabajar sobre la conciencia colectiva para erosionar todo lo que fuese el cuidado de la salud esto fue muy fuerte en la República Argentina fue muy fuerte en nuestra provincia tuvimos que salir con mensajes muy muy claros porque no solamente había gente que no lo entendía porque había impedimentos a la hora de comprender la gravedad de la situación que atravesábamos sino que había estrategias mediáticas también de confusión deliberada para que la sociedad estuviese molesta y para que esos malestares sociales se tradujeran en tensiones en las que en algún momento tuvimos mucho temor que se generaran episodios de violencia con respecto a estas tareas de cuidado que se vieron asimétricamente expuestas en la Argentina y en mi provincia en particular algunos datos indican que 9 de cada 10 mujeres realizan estas tareas en sus casas en sus hogares durante 6 horas 6,4 horas con lo cual es muchísimo tiempo obviamente los equipos técnicos de Nación han ponderado estas cuestiones y es cierto que de nuestro PBI en pandemia han aumentado las participaciones para la distribución de un digamos casi en un 5% con respecto a las medidas que se tomaban sin pandemia el mayor peso en términos de PBI se explica por dos fenómenos por un lado por el peso de las tareas de las mujeres en cuanto a ayuda escolar y por otro lado lo que ha significado tener que abordar estas tareas fuera de la casa también bueno yo no las quiero aburrir con el tema de tareas de cuidado porque todas las tenemos muy claras y creo que es un tema que manejamos y sabemos y que conocemos todas también es cierto que hay algo que acá me parece importante que tenemos que digamos ponderar de lo que significó la exhibición de una gran asimetría en pandemia que fue el tema de la violencia y ahí es donde me quiero detener y es allí donde quiero ser clara con ustedes porque lo que decía Julia en un primer momento que los hogares y también lo mencionaba Ana los hogares deberían ser el lugar de nuestro resguardo y muchas veces son el lugar donde las mujeres no muchas veces en un porcentaje muy importante las mujeres conviven y coexisten con sus potenciales agresores a ver el encierro generó obviamente un aumento enorme con respecto a lo que significó mujeres abusadas mujeres violentadas niñas abusadas niñas violentadas y el confinamiento también hizo que esas mujeres estén expuestas a abusos específicos obviamente que los estados han trabajado y deben trabajar en el apoyo y seguridad adicional en tiempo de pandemia porque estos riesgos de violencia intrafamiliar han aumentado las clases escolares obviamente que se dieron también intrafamiliarmente les generaron a las mamás una 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 a veces esto no lo piensan digo cuando a mí no me tocó ser mamá de chicos escolarizados de infantes escolarizados pero pienso que hubiese sido de mí en las épocas que era jueza que llegaba a mi casa y tiraba mis objetos de trabajo ya con mis hijos de alguna manera que habían pasado por la escuela hubiese sido de mí si hubiese tenido que además enfrentarme a una computadora y tratar de discernir o de desentrañar el sentido del reclamo que las maestras hacían nos hacen a las madres para que acompañemos ese proceso de enseñanza aprendizaje una de las cosas también que me interesa aclarar de la pandemia es que las mujeres han tenido han encontrado grandes limitaciones a la hora de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva esto es muy importante porque cuando se digamos todo el sistema sanitario en Argentina y todo el sistema sanitario de mi provincia que ha tenido un piso muy importante estuvo diseñado y pensado para trabajar el COVID nosotros desde los comités departamentales desde la articulación entre los distintos ministerios nos abocamos al COVID el diálogo con la ministra de salud que era un diálogo con nuestra ministra de salud provincial y decía ¿qué va a ser de todo esto cuando dentro de un año o sea durante el 2020 y el 2021 que estamos transitando luego de esto en la perspectiva del paso de la pandemia y ya con la población vacunada van a aparecer que hubo enfermedades que no pudieron ser tratadas y ahí aparece otra vulnerabilidad en las mujeres porque todos los programas de salud reproductiva que tienen que ver con cuestiones que si bien nosotros felizmente y esto lo quiero decir nosotros hemos tenido ya un gran logro que es la despenalización del aborto en la Argentina y por ende la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo para aquellas mujeres que lo deseen que sus convicciones estén de acuerdo con esa normativa en forma gratuita y se va se están llevando adelante planes para que esto sea en articulación con todas las provincias también es cierto que la salud reproductiva es un tema fundamental y que la pandemia puso también en suspenso bueno yo quiero repasar tres o cuatro cuestiones que hemos hecho nosotros y qué medidas adoptamos en la provincia de Santa Fe creamos una secretaría de estado esto tiene que ver con una decisión de gestión de gobierno que fue la creación de una secretaría de igualdad y género del ministerio de las mujeres a nivel nacional nos haya permitido institucionalmente asegurar que el enfoque de género y las necesidades de las mujeres se tomen en cuenta en las decisiones de los gobiernos provinciales y en las decisiones de los gobiernos locales ningún retroceso obviamente es admisible en los derechos ganados por las mujeres para participar en la toma de decisiones ni aún en crisis pero sí quiero contarles que en pleno y en el momento más duro de la pandemia en Argentina tuvimos la oportunidad de discutir en mi provincia una ley de paridad y que esa ley de paridad hoy tenga sanción definitiva fue una postergación histórica de la provincia de Santa Fe nosotros teníamos ya paridad a nivel nacional y esto implicó que las mujeres hayamos conquistado en la provincia para todos los cargos ya sean el poder ejecutivo el legislativo y el judicial les confieso que no fue fácil yo además de ser vicegobernadora presido el senado una estructura parlamentaria donde la representación es mayormente masculina tenemos una sola senadora en la provincia de Santa Fe con lo cual hubo dos cosas que me interesa recalcar en esto la posibilidad de llegar como vicegobernadora mujer en una fórmula paritaria y también interpelar la conciencia colectiva de estos hombres hombres de territorio hombres con arraigo en ciertas visiones masculinas de la política pero pudieron iniciar un proceso de deconstrucción con lo cual el año pasado en medio de la pandemia a pesar de las dificultades que marcaba alimentarias económicas vinculadas con la producción y con el empleo nosotros pudimos darle primero media sanción en el senado después todo fue diputado pudimos consensuar una ley esta ley reconoce claramente una lucha preexistente por parte de mujeres de otros partidos políticos obviamente que no fue un logro mío pero si pude dar ese empujón en esta especie de interpelación a las conciencias masculinas para que entiendan que estamos transitando un cambio de época que para mí mi criterio llegó para quedarse con lo cual en la provincia de Santa Fe tenemos ley de paridad y creo que esa subrepresentación que las mujeres teníamos en materia política hoy en la provincia de Santa Fe está equilibrada y salvada durante el año 2020 también aún en medio de pandemia pudimos instrumentar una ley llamada Micaela que yo tuve la alegría de haberla podido votar cuando fui legisladora nacional que bueno obviamente se llama ley Micaela en honor a una víctima de femicidio en la República Argentina un femicidio que sacudió las estructuras y que dio lugar a que el movimiento de Ni Una Menos y el movimiento de Mujeres tomara un volumen que en Argentina es maravilloso que es un movimiento abrazador que incluye a mujeres de distintos sectores políticos de distintos sectores sociales de distintas franjas etarias y que creo que ha sido una conmoción sumamente positiva la ley Micaela que implementamos en la provincia de Santa Fe implica y acá me quiero detener la capacitación con perspectiva de género para el poder judicial también sancionamos un presupuesto con perspectiva de género y también algo muy importante que fue la capacitación con perspectiva de género para todos aquellos que pretendan ingresar al poder judicial yo sé que a ustedes les va a gustar que yo les hable un poquitito del poder judicial y yo voy a empezar con una frase de Cristina Fernández de Kirchner ayer nuestra vicepresidenta y expresidenta por dos periodos mandato cumplido con todo lo que implicó con todo lo que implicó y lo que implica su impronta para las mujeres del campo nacional y popular del mismo modo que en el siglo pasado nuestra gran Eva Perón implicó una voz definitiva a la hora de la adquisición de nuestros derechos políticos cuando se sancionó porque ella lo impulsó la ley de voto femenino y nuestra posibilidad de acceder a ser elegidas y a elegir y a elegir ayer Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó nuevamente a tener que dar explicaciones a una causa judicial Cristina Fernández de Kirchner viene siendo perseguida por el poder judicial no viene siendo investigada por el poder judicial viene siendo perseguida por el poder judicial el poder judicial no todo el poder judicial algunos sectores del poder judicial porque yo pertenecía a un poder judicial que si bien tiene una mirada corporativa sobre los hechos y sobre los actos siempre tiene fisuras y bisagras yo siempre trabajé en la bisagra y en la fisura tratando de conmover desde mi perspectiva crítica una forma diferente de pensar los procesos judiciales y sobre todo los procesos penales ayer Cristina en un momento de su alegato en un momento de su defensa reitero una defensa que del mismo modo que otros presos políticos en Argentina Cristina no está detenida pero si está siendo sometida a varios procesos judiciales con una dosis de injusticia enorme y bueno Ana y Julia mencionaron a Milagro Sala una presa política de la República Argentina ayer Cristina dijo algo maravilloso yo estaba viajando desde mi ciudad donde vivo ahora y donde le estoy hablando que es Rosario a Buenos Aires porque tenía una actividad y la escuchaba en el camino y realmente me conmoví y me emocioné en un momento mirando las cámaras hablándole a la Argentina y a la patria y hablándole a las mujeres de la patria dijo como que el poder judicial no tiene nada que ver que se despabilen los argentinos y las argentinas de una buena vez por todas el poder judicial incide todos los días en la vida de todos los argentinos y las argentinas en las mujeres dijo Cristina ayer que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes los jueces las juezas los fiscales y las fiscales se quedan sentados y dicen acá no ha pasado nada y no hacen nada en los que quieren justicia porque tienen recursos presentados como decía el otro día lo describió bueno ella hablaba hacía una referencia a una cuestión que había planteado nuestro presidente cuando habla claramente de cómo incide el poder judicial en la vida de la gente ella se estaba defendiendo de una causa en la que supuestamente le atribuyen haber generado una acción para que entre comillas algunos se beneficien con el cambio del precio del dólar que en realidad terminó siendo patrimonio de es una medida que de ninguna manera afectó a nadie en nuestro gobierno anterior sino que afectó claramente durante el gobierno de Madrid ¿qué está diciendo nuestra expresidenta? ¿qué está diciendo nuestra vicepresidenta presidenta del senado? está diciendo que el poder judicial se tiene que conmover y está diciendo que la perspectiva de género en el poder judicial aún no ha alcanzado el volumen y la intensidad necesaria porque nosotros necesitamos una reforma judicial feminista tal vez incluso transfeminista entonces yo creo que Cristina como siempre lo ha hecho porque además fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina que Argentina alcanzó el plexo normativo más virtuoso luego de lo que significaron la adquisición de los derechos políticos en el primer periodismo Argentina durante el año 2003 y el año 2015 escaló varios metros y lo podemos pensar como gráficamente subió varios escalones en la calidad institucional tuvimos la posibilidad de suscribir los pactos internacionales de suscribir nuestra adhesión a la convención de Belén de Pará tuvimos la posibilidad de tener una ley de trata una ley de trata que es tan importante para los territorios y sobre todo para la patria grande porque nosotros sabemos que las mujeres son objeto de digamos están están cautivas de sus proxenetas y están cautivas de la manipulación sobre sus cuerpos y sobre sus deseos tuvimos una legislación maravillosa pero es cierto que esa legislación quedó como legislación dispersa y tenemos que darle a esa legislación un contenido constitucional para que sea la voz de la constitución definitivamente porque nosotros tuvimos una constitución en el año 94 y obviamente ya ha quedado desfasada el tiempo el movimiento feminista se merece y nosotras las mujeres de la República Argentina nos merecemos tener una constitución con perspectiva de género necesitamos una revisión de la justicia con esa perspectiva yo no las quiero aburrir no las quiero cansar pero es cierto que cuando transité mis años de tránsito por el Poder Judicial me indicaron que no siempre los obstáculos están en no querer llevar adelante decisiones con perspectiva de género muchos de los obstáculos tienen que ver con no saber qué implica qué implica tener una perspectiva de género los peores obstáculos lo decía un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Gastón Bachelard son los obstáculos epistemológicos que hacen que alguien se niegue a aprender de qué se tratan las nuevas matrices ideológicas en el mundo cuando nos oponemos a entender de qué se trata un movimiento como el movimiento feminista y lo terminamos reduciendo solamente a una conquista específica como fue la conquista de la despenalización del aborto creo que lo estamos achicando el feminismo es mucho más que eso el feminismo vuelvo a repetir a mi juicio creo que atraviesa todas las clases sociales atraviesa todos los sectores y debe ser claramente una mirada homicomprensiva de nuestro hacer de nuestro decir y de nuestro sentir vamos por esa reforma judicial feminista van a tener en mí una compañera que va a acompañar ese proceso yo quiero cerrar porque creo que me desperdí mucho pero realmente me apasionan los temas judiciales porque como dijo nuestra vicepresidenta ayer la vida de los hombres y de las mujeres no solamente de la patria porque lo vimos también en los procesos de persecución a líderes de la patria grande como Evo Morales como Correa como Lula como Dilma como tantos otros creo que da cuenta de que el brazo disciplinador del poder judicial cuando quiere y cuando se convierte en un brazo disciplinador de la política no distingue de géneros y es para todos igual pero con las mujeres es doblemente duro muchísimas gracias por haberme permitido participar y vamos por estos encuentros que tanto bien nos hacen muchísimas gracias muchísimas gracias Alejandra no nos cansás no nos aburrís al contrario escucharte es siempre un aprendizaje la verdad es que a nosotros las mujeres argentinas nos da nos dignifica mucho que mujeres como Alejandra y como Verónica el tema es que no 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 pudo participar le surgió algo de último momento ella es vicegobernadora de nada más ni nada menos que de Buenos Aires pobre Verónica ayer estuvimos juntas compartiendo la organización de una liga de vicegobernadores y vicegobernadoras y estas son realmente bueno yo me voy a ocupar en esa liga de los temas judiciales porque muy bueno muy buena excelente excelente la referencia a los temas judiciales excelente me encantó tu intervención porque hiciste un refresh así de todo lo que hizo nuestro gobierno en esta pandemia que hay que reconocerlo y hay que decirlo permanentemente y bueno y esta y esto último que mencionaste del poder del poder judicial ¿no? tenés el micrófono abierto Alejandra no sé si bueno acá creo que ya lo van a silenciar muchos mensajes nos llegaron queridas compañeras mujeres de Latinoamérica de todos los países México Colombia Uruguay Silvia García diputada del Parlacén desde Manaví Ecuador las ecuatorianas están a full ahí Paola están todas mirándote ahí Fundación Nuevos Horizontes felicitan por esta iniciativa Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira también ahí de Ecuador Mujeres por la Paz de Ecuador Rosa Salazar y Mac Ortiz historiadoras Eric Silva y Jenny Londoño también de Ecuador y la Escuela de Empoderamiento Político del Parlamento Andino Capítulo Ecuador de la que nuestra querida amiga que está aquí también Rosa Mireya es una activa activa militante ¿no? La Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado su presidente es Julio Fuentes de aquí de la Argentina también nos mandan un gran abrazo felicitan todas y todos por esta actividad el doctor Elcido Díaz representante del Parlamento Centroamericano también está está saludándonos creo que quiero decirle queridas compañeras que esto que ustedes han manifestado yo les decía al principio que hemos armado una propuesta para que desde Eurolat y a través del foro de mujeres podamos llevar al pleno a la asamblea de Eurolat sobre todos estos temas así que todo lo que se ha hablado aquí todo lo que escuchamos aquí de parte de vuestras intervenciones tan brillantes también va a ser incorporado a y acá surgió una cosa que a mí me parece interesante poder mencionar con respecto a la gratuidad de las vacunas y a lo que fueron resolviendo los parlamentos el primer parlamento regional que habló de la gratuidad de las vacunas fue el parlamento del Mercosur y luego a raíz de eso los cuatro parlamentos latinoamericanos aprobaron hicieron un documento público incluso sobre el tema de la gratuidad de la vacuna para todos los habitantes y luego de eso y acá fuimos precursores luego de eso el parlamento europeo también se expidió con este mismo este mismo sentido yo les agradezco infinitamente acá también hay otro saludo de Puerto Viejo Manaví este bueno y bueno podemos seguir con los saludos y los afectos porque la verdad que son mujeres a las que el mundo las quiere por suerte Minéapolis salud de Minéapolis Guania Espinoza lideresa de la escuela de empoderamiento bueno esta escuela se ve que está intensamente trabajando con las mujeres de allí de Ecuador seguramente seguiremos conectadas seguiremos trabajando en ese sentido el micrófono está abierto para cualquiera de las tres compañeras Paola Alejandra o Ana que quieran aportar algo más sino nos despedimos aquí con el agradecimiento por tan interesante por tan interesante jornada chicas si quieren decir algo gracias Julia gracias por juntarnos un placer mucha fuerza este es un mes muy importante para seguir recordando que hubo mujeres que caminaron antes para que hoy nuestras vidas sean mejores hombres y que el legado es seguir trabajando por esos derechos que vive el 8 de marzo un beso gracias Julia un abrazo de corazón a todas a todas las que están conectados y a todos los que están conectados porque el feminismo va a triunfar también con los hombres porque el proceso de construcción es recíproco así será así debe ser Ana querida y por mi parte agradecer este conversatorio que ha sido tan interesante y sobre todo de ponernos en común de que tenemos unos problemas semejantes allá donde estemos el problema común como bien decía Paola y como bien decía Alejandra es también la situación económica previa es ese neoliberalismo económico que nos ha cercenado antes durante y que lo intentará después pero son con medidas políticas y gobiernos alternativos como los que pueden ser los nuestros también aquí donde gobierna la derecha y que algún día la expulsaremos porque además la dirigente de mi partido es una mujer y estos días pues ha habido un poquito de debate entre la derecha con ella precisamente porque se ha empoderado en la defensa de los derechos sociales y la defensa de la mujer y de nuestros ciudadanos en la pandemia y no olvidar a unas mujeres que no hemos citado pero que creo que es muy importante aquí en Galicia mi país en el Estado español en Europa hay muchas mujeres también de América Latina y ellas ejercen los trabajos de cuidados y otras profesiones hay que dignificar siempre su igualdad también aquí y por eso también tendremos que hacer un conversatorio un día sobre las mujeres migrantes de uno y de otro lado y por supuesto sobre las mujeres refugiadas como hemos visto en esos campos que Europa muchas veces habla de derechos pero mantiene campos de refugiados en su continente por lo tanto que no le venga a dar lecciones a nadie pero si esta sororidad y esta igualdad entre nosotras así que gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.